Bienvenidos al Magazine Hablemos Claro. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá y queremos contarles acerca de la estrategia de comunicación para la gente que hemos implementado en la veeduría distrital. Esta estrategia nos ha permitido fomentar el lenguaje claro en el Distrito Capital. Pero mi compañero Alex tiene más información. Adelante Alex. Es cierto Liz, desde la veeduría ofrecemos capacitaciones para la administración distrital. Hemos dictado más de 250 talleres de lenguaje claro a más de 45 entidades del distrito, incluyendo a la Policía Nacional. Estos talleres han abordado temas especializados como producción de textos, comunicación verbal y no verbal, y redacción de documentos administrativos. Ha sido un trabajo muy enriquecedor. Además de los talleres, queremos contarles que desde la veeduría como ente de control preventivo hemos simplificado 120 documentos públicos en lenguaje claro. Así estamos contribuyendo a la transparencia de las instituciones del gobierno distrital. También hemos hecho acompañamiento técnico a entidades para la elaboración de documentos dirigidos a la ciudadanía. Liz, quiero contarles a nuestros queridos invitados que hemos asumido el acompañamiento técnico a varias entidades en la elaboración de las respuestas en lenguaje claro del sistema Bogotá te escucha. Este sistema de información registra las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadanía en todo el Distrito Capital. Nuestro acompañamiento apoya su gestión para que su servicio a la ciudadanía sea oportuno, de calidad y efectivo. ¡Qué bueno, Alex! Y no te olvides de nuestro glosario. Con la participación de las entidades distritales, estamos realizando un glosario de términos de uso frecuente en textos administrativos y legales para unificar el vocabulario. Así es, Liz. Finalmente, y como desarrollo tecnológico, en nuestra página de la red de quejas y reclamos, tenemos un módulo de lenguaje claro. Desde el 2019, las entidades suben a este módulo sus documentos y nosotros, como Obeduría Distrital, los simplificamos y transformamos a un lenguaje sencillo para la consulta de todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos tener más productos próximamente. Somos los ojos de la ciudadanía. ¡Gracias!